Salvador Hernández Castañeda, regidor con licencia del PRI en el Ayuntamiento de Tepic, reconoce que espera ocupar un cargo público durante el presente proceso electoral, pues dijo que negarlo sería una hipocresía. Sobre el tema, Salvador Hernández declaró. En política se debe aspirar siempre, porque quien diga lo contrario sería hipocresía. Quien anda en una actividad de esta índole es para seguir avanzando. Y aspiro, aspiro diputado, solo que los tiempos todavía no se han dado, no hay convocatoria, ahorita no hay precandidatos. Ahorita hay precandidatos a gobernador, pero a diputados y presidentes no. Pero por lo tanto, creo que quien tiene una aspiración debe trabajar permanentemente por la misma, en favor de la gente. Y en la medida que la gente vea el accionar de los políticos, en esa medida les va a ir haciendo un reconocimiento, y en esa medida también los va a ir criticando. Entonces, es por eso importante señalar que el político siempre va a aspirar, pero actuar con responsabilidad. Salvador Hernández Castañeda comentó que quiere ser diputado local representando al distrito número 2. El distrito 2, ahí es donde vivo, ahí es donde nací, ahí es donde tengo mi casa, ahí es donde tengo mis afectos, ahí es donde tengo mis amigos, ahí es donde hemos gestionado muchas cosas, ahí es donde hemos compartido con mucha gente durante más de 44 años que tengo de vida, y en el partido 23, entonces es ahí donde está mi inspiración. Posteriormente, al cuestionarle a Chava Hernández si tiene padrino político, el aspirante diputado local del PRI contestó. Tengo amigos políticos, muchos amigos, con los cuales convivo, y eso me da la fortaleza, pero sobre todo en la sociedad tengo muchos amigos, y eso es importante. Finalmente, le preguntamos qué haría por su distrito como diputado local, Hernández Castañeda respondió. Llegar a ser bueno el diputado pasa a ser responsable de un distrito, pero ya empieza a interactuar de manera responsable para todo el estado. ¿Qué quiere hacer? Ver, revisar el marco legal, revisar todo lo que tenga que ver con las leyes, para tratar de mejorarlas, en algunos casos. En otros, buscar iniciativas reales, no que se empiece a tergiversar, sino que se busquen cosas reales para realizar dentro del Congreso. Gracias por ver el video.